¿Quién es este Jesús de Lázaro? Me preocupa todo lo que estoy escuchando de él. ¿Por qué te veneran? Eres el Mesías. ¿Eres el Mesías? Ya sabes. No. ¿Que una palabra tuya bastara para sanar? El Bautista ya está en la prisión, tal como lo pediste. ¿Y tú piensa que tu primo Jesús tendrá tanto poder? Arrepiéntete, porque su padre no va a tenerme.